La devolución viene Edson con este servicio, allá está Funes Mori, la controla, dos, tres, no, qué gol, no, qué gol, golazo de Vallados, qué gol se acaba de mandar Funes Mori, golazo, un gol paso de Carden, como regreso de Phil Chistegui, Dick Burger de Carden Jr., un gol paso de Carden.